Puedo decir que no te quiero, que no te pienso, que no me duele verlo comiendo en tu casa, no Que tengo otra, que te divanda, que vivo heavy y que tu por mi mente ya ni pasa, no Esta pantalla no será pa' siempre, puede engañar a la gente pero nunca a mi mismo, no Esto ya se llama masoquismo, alguien que me saque ya de este abismo Y te extraño, aunque yo se que ella es tarde, vuelta de tigero, rompí tu corazón y me hicieron un robo de balón Yo te extraño, tu recuerdo duele y arde, vuelta de tigero, rompí tu corazón y me hicieron un robo de balón Te prometí a mi corazón olvidarte, intento fallido, este es el décimo Me di cuenta de que solo pierdo el tiempo, eso nunca va a pasar, como un estudiante pésimo Según me cuentan, tú tienes otro, y olvídatelo de nosotros, ¿cómo va a ser? Dime que aún piensas en mí, quiero saber, yo no me canso de esperar, te bebo gay story Y hablé de ti con la soledad, me dijo solo hay una versión de la verdad Y explica para cualquiera, un clavo solo saca a otro cuando el corazón es de madera Tú cayó el lago, no es un carpintero, para el amor no existe el tiempo ni el dinero Yo espero que el destino no me trate mal, porque extrañar es la manera más ridícula de amar Quizá ronqué o me equivoqué, provoco una herida que nunca sané Traté de ignorarte y en el intento fallé, a quien engañé Si todo el tiempo te extraño y no puedo verte con otro, ni hacerme loco Si tu vacío me mata poco a poco, dije que no te buscaría y me comió lo moco Está siempre como el agua, dentro de este coco Mi sentimiento es tan intacto, no lo dudes, estar sin ti no pude, lo dije No me contuve, prefiero soñar con Freddy, que esta pesadilla Siento mi corazón en pedazos, no se encuentra así ya Y eso me llena de ira, por lo que siento es tan real que un babo se ve de mentira Veremos el prevo, al hombre más tonto del año, ya que pensando bien, ayer te estuve y hoy te extraño Y te extraño, aunque yo sé que ya es tarde Volta de tijero, rompí tu corazón y me hicieron un robo de balón Yo te extraño, tu regalo duele y a alguien Volta de tijero, rompí tu corazón y me hicieron un robo de balón Acepto mi derrota, puede cambiar la hoja, pero este sentimiento pa' donde le digo que coja Te digo la verdad, que lo que más me enoja, te perdí en lo que canta un gallo, me dijo Tito Roja Ahora con él me compararán, pa' verte feliz, de seguro que te mentirán Pero la verdad es que, por mi mala fama, como tablero jugué mal y me comí en la dama Esto no tiene que terminar así, y daría lo que fuera porque estuviera aquí, please Te imaginé de todas las formas, menos sin mí, sí El amor no es un juego, entonces ¿por qué te perdí? Y si te hago en primera, y él en el círculo de espera Pero el vacío que dejaste no lo llena cualquiera De paratelo en nuestro portal con mi canto Y está feo pa' la foto que voy a cancelar a mi Instagram Volta privando en que yo sí Lo que más apreciaba lo perdí Vivo pegado en la botella, a ver si escapo De tu recuerdo y ahora estoy vuelto un guiñapo Quisiera darle rewind al tiempo pa' recuperarte Saber amarte, pero es muy tarde Viendo a te sonreír con él tendré que conformarme Entra al auto pa' sacarte de mi mente Pero como estudiante aplicado siempre está presente Ya sé que no fui un santo Pero no puedes jodiar lo que un día maté tanto Sé que desafiné, lo sé bebé Pero él no te brega como yo te bregué No quisiera sonar rogante Pero cada segundo sin ti es sofocante Y te extraño, aunque yo sé que ya es tarde Volta de tigueros, rompí tu corazón Y me hicieron un robo de balón Y yo en la espera del supuesto amor sincero Ya me le he pasado soltero, soy catorce de febrero Ma, esta canción iba a salir en el CD Pero no podía morirme sin decir lo que siento por ti En la unión hasta la fuerza Paraguay ha entendido el poca palabra Se juntaron lo que el pueblo quería L-L-R Más ni el batallón El batallón J-M-X produciendo Dimensión X Música buena Excelente Música buena Música buena Música buena Gracias.